Queridas oaxaqueñas y oaxaqueños, desde el C4 de Oaxaca informo que el día de hoy lamentablemente sufrimos un terremoto con intensidad de 7.5. Hemos procedido a instalar el Consejo de Protección Civil y Seguridad. He podido entablar comunicación con la Presidencia de la República, a quien agradezco, y con el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Se encuentra en este momento conmigo el General Cordero, que encabeza la octava región militar y ha implementado el Plan DN-III. También se encuentran los diferentes responsables de las áreas del Gobierno Federal, como es Carina Barón y Jesús Romero, que encabezan la Delegación de Gobernación y de la Mesa de Seguridad. Hemos podido entablar comunicación con la mayoría de los presidentes municipales de las regiones afectadas. El epicentro fue en las crucecitas en Huatulco. He podido hablar con el presidente municipal de Huatulco y de todos los presidentes de la costa, así como de la Sierra Sur y de Lisboa. Les puedo informar, primero, que no hay daños mayores. Segundo, que no hay una alerta de tsunami, que en todo caso subirá el nivel.